hay que poner un oro aquí usted va a mí you're losing ground, move it no, yo tengo gente conmigo y nada más tengo tres balas aquí para donde estoy, venga, el juicio va como un hombre y tú puedes uno de ustedes entiende eso move hacia la zona segura voy a hacer la zona segura que es tu fuerza hay un minuto que está viendo bien encima de la cosa la valla, hay que hacer el revivio aquí ¡Oh, mierda! ¡Darín me dieron! ¡Uy! ¡Puerte! ¡Ven! Closing in, relocating the safe zone. 25 a left, keep your eyes peeled. To the top of you, one of them fell in the middle, and then you throw it away. Go there. Go there, go there. Go there, go there. There's people, go there, go there, go there. Go there, go there. They're there, be careful. Decoy. You're out of here, keep your eyes safe. You are out of here, look. You're out of here. This is the end, man. You're out of here, man. They were on my left, look at me. They're on my left, look. They're at my right, look at. You are out of here, man. They're on my left. en este hecho tenemos la vaina para poner el UAV ahí viene me lo pusieron ellos me lo pusieron ellos cubre, cubre, cubre mi loco un de tus enemigos es de vuelta en el juego estamos seguros objetivo es eliminar el target pues, con la bomba vete para que te quedes aquí tu estas aquí? yo te re enmagasado, si Me pusieron a otro Cuide ahí ¡Suscríbete al canal! ¡No esperarlo, coño! ¡Estoy entusiasmado! ¡Estoy entusiasmado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la zona de la zona de target no tienes todo el día a la zona de seguridad ahora a la zona de seguridad a la zona de seguridad You're being tracked by an enemy team. Tread carefully. You're in the top ten. Nice job. Don't let me get gas in. Resurgence has been closed. Gas is inbound. Marking you 6-0. Espera, espera, espera. Muerto. Dablo, mató mi baño también. Uy, qué lindo. Quedan... 3 equipos. 6. Y... Juega esta vaina, mira. Repita, velo ahí. Yo tengo uno también. A ver que hay una más creada ¿Habrido tú? ¿Tienes la vaina? Sí ¡Fuck eso! Ahí arriba, entra ahí arriba. Contract failed. Your time expired. Move towards the safe zone. Me voy allá, me voy allá. Objeto es eliminar el target bounty. Tracking enemy. Ah, I knew it. I knew it. Cuidado, cuidado, no entra para allá. No entra para allá, te lo dije, ya lo mando. No, 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 no entra para allá. Vamos, coño. Yo no sabía usar nosotros nada más. Y era trío. Era trío. Este video se va a llamar No Free Win para Benton. No Free Win para Benton. Este video se va a llamar No Free Win para Benton. No sé. 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 No a esto. No sé.